Mapa Un momento Antes de afundir Como esperanza Un berro de perda Que Atravesa Voces De fondo Enivélulos Já todo Acarnizaríamos Já todo Acarnizaríamos Já todo Acarnizaríamos Já todo Já todo Acarnizaríamos Acarnizaríamos Ya somos los seguintes, ya somos los seguintes, no los dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.